Y aprovecho para te sonar de dar a salir del vaso En las paredes busco tu rastro, en la memoria busco tu rostro Y no sé por qué, no me importa saber por qué No dejes que nos coma el grave amor Que se grave tu calor, que erude mi dolor Ceres de Cristo Cristian